Hola gente de youtube, hoy les voy a enseñar, no mentira, les voy a enseñar de como el mejor truco de MasterCraft, entonces vamos al MasterCraft, lo que hacemos es ir para el MasterCraft, bueno pues, el mejor truco del mundo es como invocar un pastel, bueno gente, eso es re fácil, el Master, sobre ese truco, es el mejor, mejor truco del mundo bueno gente, yo soy utilizando el mejor, el mod de Andrés Gámez, bueno gente, esto es recibe, vean el pastel, se va por, mira, sigamos, mira, este es el pastel que llega a nieve, mira, los perritos bueno gente, entonces, hoy les voy a enseñar el mejor, ya saben por qué me están bueno gente, entonces lo que tenemos que hacer es poner una torrecita de nieve le ponemos cabeza, cabeza, una cabeza de un mano, porque así se generan las invocaciones con cabezas con cabezas de un no hay cabezas de nieve no hay cabezas de esqueleto no, el esqueleto no más bien es con una invocación el pastel de el pastel de calabaza bueno, lo que tenemos que hacer para sostenerlo en el aire es poner el pastel de calabaza para dejarla sustenida en el aire así es que va a funcionar la invocación bueno, gentecita y lo que hacemos romper y le ponemos la calabaza acá arriba y se genera el pastel de calabaza si quieren ver tiene el pastel de calabaza estaba gente este fue toda mi invocación adiós